Mi primo pequeño es monísimo, pero cuando se enfada no hay quien lo aguante. Con el transcurso de los años y con la ayuda de pautas educativas correctas, los niños van adquiriendo la capacidad de autocontrol propia de cada etapa evolutiva. Para vos padres, educar a estos niños puede resultar muy difícil y a menudo se necesita el consejo de un especialista. Y sobre todo, me han dicho que he de felicitarle cuando se porte bien. Una información de la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar del Hospital San Juan de Adéu. Sigue la serie aquí.